Lo tengo conmigo a José Simonela, economista, amigo de esta mesa, y lo invité porque de acuerdo a como venga a la mano el domingo, vamos a tener un estilo de macroeconomía o vamos a tener otro estilo de macroeconomía. José, gracias por venir al programa, como siempre, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá. No te quiero hacer una pregunta, te quiero que vos presentes tu panorama, tu visión como economista de qué estás viendo a futuro. Sin que tengas la bola de cristal ni que yo pretenda que la tengas. A futuro veo un ajuste de la economía para poner las variables macroeconómicas que están completamente desordenadas en orden. Y ese ajuste puede ser planeado o puede ser realizado por el mercado. Si lo realiza el mercado, va a ser mucho más duro para la gente y para el sector productivo que si se hace de manera ordenada, planificada, con un plan integral, con los consensos, no solamente dentro de la política, sino con los sectores productivos, los sectores del trabajo. Lo que estamos convencidos, creo, la mayoría de los analistas y mucha de la gente, es que Argentina no puede seguir como viene. Para ponerlo en un tema sencillo para los televidentes, digamos, es que hiciste un chequeo general y tenés todos los valores de tu análisis completamente descalibrados. Tenés colesterol, ácido úrico, uremia, glóbulo blanco elevado, glóbulo rojo para abajo. Todos los indicadores te dan mal. No podés seguir así. O haces un tratamiento, tomás una medicación y haces probablemente una dieta, o de lo contrario, el cuerpo en algún momento te va a pasar factura. Bueno, eso le pasa a la economía argentina. Hemos durante años rechazado la posibilidad de un ajuste, en términos médicos, la posibilidad de un tratamiento y de una dieta. Yo siempre digo, los políticos no te lo quieren anunciar, los votantes no queremos que nos lo digan, que tenemos que hacer un ajuste, pero la verdad es que el ajuste en este nivel de reservas, con este nivel de déficit fiscal, con este nivel de endeudamiento, no tiene posibilidad de continuar mucho tiempo más. Tal vez, o probablemente esto no termina de eclosionar concretamente la crisis cambiaria, porque hay perspectiva de un cambio en no mucho tiempo. Pero como venimos, no podemos durar, tenemos reservas netas negativas. Tenemos la capacidad de endeudamiento completamente tomada, no solamente en los mercados internacionales, sino en el mercado interno, y además con los organismos multilaterales. Entonces digo, el desafío que tiene el próximo gobierno, sea del signo político que sea, es hacer un ajuste, ver cómo lo plantea, ver cómo logra los consensos, y cómo ese ajuste trata de ser lo más equitativo posible para que no lo paguen los mismos de siempre. Es decir, que vos estás planteando que el ajuste sea a partir del 11 de diciembre, y por ahora nada, porque este gobierno no va a hacer un ajuste porque no quiere perder votos en octubre. ¿Es así? Pero esto es lo que va a intentar hacer este gobierno. Dependiendo de los resultados de las pasos, puede el mercado acelerar ese ajuste, o esperar al primero, digamos, al 11 de diciembre. Está bien. Lo que sí creo es que hay tiempo, si se hacen las cosas medianamente bien, para esperar hasta el 11 de diciembre. Algunos ajustes hay que calibrar, pero fundamentalmente tiene que haber una esperanza de que va a haber un cambio en el manejo de las barreras macroeconómicas. Si esa esperanza está, probablemente los agentes económicos esperen. Si esa esperanza no está, dependiendo de los resultados del domingo, probablemente el mercado anticipe algún tipo de crisis cambiaria, por ejemplo. Está bien. Describíme un poco, en líneas generales, ¿cómo sería ese ajuste a partir del 11 de diciembre? Es decir, porque cuando se habla de ajuste, a ver, tomemos una crisis profunda. Alemania, 1945. Estaba destruida totalmente. Sí, pero ahí vino un plan Marshall que le puso plazo. Ocho mil millones de dólares y no más que eso. Bueno, en aquel entonces ocho mil millones de dólares son muchísimo más. 75 mil millones, lo estuve averiguando. 75 mil millones de dólares ahora. Tampoco es una gran cifra. Para reconstruir todo un país que estaba destruido. No, bueno, pero ¿y un pueblo que estaba decidido a ser reconstruido? Sí, ese es el tema. Decime, por favor, porque si vos haces un ajuste y a eso te quería llevar, ¿este pueblo quiere ser reconstruido? Primero. Segundo, todo el mundo pide el ajuste, pero nadie dice, ah, pero a mí no me toquen. El argentino promedio dice eso. ¿Ese es el problema? Yo comparto esa visión. Lo que sí creo que la gente se ha empezado a dar cuenta, que ese ajuste es necesario. Por eso yo te dije en un momento dado, los políticos no lo quieren anunciar y los votantes no queremos que nos lo anuncien. Pero la verdad que todos sabemos, aunque no lo digamos, que tiene que venir un ajuste. Esto es lo que pasa en una familia. Si vos durante décadas gastás más de lo que tenés y te quedaste sin financiamiento en el banco porque estás todo tomado, la tarjeta de crédito la tenés todo tomada, tus amigos ya te prestaron, tu familia ya no quiere que vaya a comer más porque cada vez que va a comer le manguías algo, digo, la verdad que no te quedan muchas alternativas. Que a sentarte con la familia y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos ajusta? Eso estás hablando desde el punto de vista del presidente que tiene que hacer el ajuste. Pero ahora andate a la sociedad argentina. No, no, desde el punto de vista de la sociedad. No, es que la sociedad argentina no reconoce nada. La gran parte, no digo todos. Está bien, pero si ese es el preconcepto, dejá que lo va a ajustar la crisis. Bueno. Si la política no toma el desafío de modificar la realidad con equidad, la economía, los mercados, como quieras llamar, van a hacer el ajuste sin equidad. Va a ser el ajuste de la forma más rápida posible. ¿Cómo sería en ese caso? Y puede ser un salto devaluatorio, una inflación acelerándose, acomodar los precios relativos. ¿Una corrida bancaria, por ejemplo? No, no, corrida bancaria no. No le metamos miedo a la gente con la corrida bancaria porque si alguien está en líquido son los bancos. Ahora sí, probablemente hay que ver cómo el gobierno soluciona el problema de la cantidad de deuda en pesos que tiene. Pero perdóname, José, yo me canso de escuchar de que hay 15.000 millones de dólares de los bancos privados que hoy están en manos del Banco Central o que ya no están más en manos del Banco Central. Es decir, ¿tomaron los depósitos de plazo fijo en dólares y los tomó el Banco Central? No, no es así. A ver, ¿cómo es? Hay 15.000 millones de dólares de depósito. Hace dos años eran 35.000 millones. Sí. El que tenía miedo ya se fue hace rato porque la situación está difícil hace un tiempo. No es de ahora, hará un par de años. Entonces los 35.000 bajaron a 15.000 millones. Esos 15.000 millones ahora en plena crisis con un Banco Central que tiene reservas netas negativas, que no es lo mismo que haya tomado los depósitos de la gente, se van 40 millones por día. No es tanto. ¿Y vos crees que no tomaron los depósitos? No. No, primero no los pueden tomar porque los depósitos no están todos en el Banco Central. Lo que puede haber tomado sí... ¿Está en Basilea? No, lo que pueden haber tomado sí es parte de los encajes. Pueden haber utilizado parte de los encajes, que es una proporción de los depósitos que el sistema financiero tiene que dejar en el Banco Central para garantizar liquidez. ¿Es parte de la relación 80-20 hoy? Puede estar en un... Depende de los plazos residuales de cada uno de los depósitos en plazo fijo, pero por el que sea un 20% de esos depósitos están en encajes en el Banco Central. Puede haber tomado eso, puede haber tomado parte de los fondos de CEDESA, que son los fondos de garantía de depósito, para que le dé reserva neta negativa, obviamente ha tomado algunos otros ítems para poder utilizar. Pero el peligro no está ahí. El peligro está en una corrida a cambiar y que te genera una especialización de la inflación. Si esto sucede con un gobierno que no tenga credibilidad y sin plan, te va a un rodrigazo. Porque el problema que tenés es la gran cantidad de deuda que tenés y la gran cantidad de dinero que hay en la calle. Felizmente, más allá que vemos que hay muchos ahorristas que están dolarizando sus depósitos en peso, todavía eso no es en una envergadura que preocupe. Todavía la clase política está en condiciones de solucionar o tratar de solucionar los desequilibrios de las barreras macroeconómicas que tiene dentro de un plan integral. Si consigue un gobierno, de nuevo, del signo político que sea, recomponer algo de credibilidad, todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay 200 mil millones de dólares atesorados abajo del colchón, en un tarrito, en una caja de seguridad. Si un gobierno que viene genera credibilidad y puede movilizar, aunque sea el 10 o el 20% de eso, 20 mil o 40 mil millones de dólares entrarían al circuito, sea en la producción o en el consumo. Entonces digo, hay espacios todavía para, pero necesitas de credibilidad y necesitas una clase política que esté dispuesta a hacer ese esfuerzo y por otro lado, que le abre a la gente con la verdad. Hasta ahora, si vos te pones a analizar la campaña, son todo eslogan. Hay casi nada de propuestas. ¿Y mi ley? ¿El único que hizo una propuesta? Sí, bueno, son bastante alocadas. No me pregunté mi ley, porque, digamos, son bastante alocadas las propuestas de mi ley. Yo te digo que es el único que hizo una propuesta. Hasta ahora he visto nada más que mi ley. Sí, pero digo, hace falta alguien, o sea, hace falta, no alguien, pero hace falta que la clase política le explique a la gente lo que va a haber que hacer. Aunque sea en las grandes trazas. Y ya sé que vos me decís, bueno, pero Menem decía que si le hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaban. Está bien. Pero yo creo que la sociedad ya se dio cuenta que la fiesta no puede continuar más. Fundamentalmente, ¿sabes quién se da cuenta de eso? El que trabaja todos los días, el que produce todas las leyes, el que levanta la persiana y el que paga impuestos todos los días. Y se ha dado cuenta a los argentinos que el Estado no es el gobierno, sino que el gobierno no es el que pone plata, sino que el que pone plata son los contribuyentes. Y los contribuyentes, no solamente están poniendo la plata que le corresponde este año, sino hay muchas empresas que están poniendo la plata que le corresponde el año que viene. Entonces digo, la verdad que la situación me parece que está como para que el pueblo argentino, o una parte, si querés, estaría dispuesta a que le digan la verdad y que le planteen un plan integral y a partir de ahí hacer esfuerzo. Porque lo cierto es que venimos haciendo esfuerzo, nos vienen ajustando hace seis años. El problema es que nos vienen ajustando sin horizonte, nos vienen ajustando con medidas fruto de la urgencia y no de un plan. No son parte de un todo, es simplemente la urgencia. La última medida, si querés, es esta devaluación por intermedio de un aumento del tributario que se le hizo a los importadores. Bueno, ahí está claramente una medida de urgencia y hay que esperar a que después del domingo no solamente evaluemos las pasos, sino también evaluemos el acuerdo del Fondo Monetario que se dará a conocer las cláusulas que puede tener alguna sorpresa. ¿En qué sentido sorpresa? Yo creo que le han pedido y de hecho que la devaluación del dólar oficial viene corriendo el 14% mensual cuando corría ante el 7%, le han pedido que acelere las mini devaluaciones, aunque no sé si no le han pedido un salto devaluatorio discreto, pero un salto devaluatorio al fin, que acomode un poco los precios, porque la verdad que el bien escaso hoy son los dólares y ya no es solamente un bien escaso, ya prácticamente inexistente, digamos, en la reserva del Banco Central para poder hacer frente a un segundo semestre donde habitualmente salen dólares. O sea, si uno analiza el mercado, digamos, la balanza nuestra, vas a ver que en el primer semestre se juntan dólares, menos este que por la sequía, y en el segundo semestre salen dólares. Bueno, no hay posibilidad de juntar muchos dólares, más allá de este buen desempeño que viene llevando el dólar, el dólar maíz, digamos, pero con un costo en términos de inflación. Pero digo, la verdad es que ahí me parece que debe haber algo por lo cual no han querido dar los puntos de la oce, o los acuerdos respecto de reservas antes de las elecciones. Está bien. ¿En qué...? Bueno, ahí me hacen señas que nos queda un minuto, así que breve la pregunta y breve la respuesta. ¿En qué orden pondrías vos los ingredientes de ese ajuste? Porque, de acuerdo al volumen que significa cada uno, decimos, primero esto, después esto, tres dame. ¿En qué orden? Tema, tipo de cambio, tema, y con esto está vinculado todo lo que es reserva, tema de gastos... Pero pará, ¿tipo de cambio qué? ¿Qué haces con el cambio? Y bueno, el tipo de cambio, vos necesitas ajustar el tipo de cambio que permita alentar las exportaciones. Argentina necesita dólares. Bueno. Y dólares, digamos... Pero ¿qué haces con el gasto público? A eso me refería. El gasto público lo tenés que achicar en la medida que se pueda, digamos. Obviamente, por el lado del déficit no lo vas a achicar por el lado del aumento de la presión tributaria porque ya la presión tributaria argentina es muy alta. Hay que hacerlo por el lado del gasto. ¿Qué gasto? Bueno, aquel que se puede cortar. No va a ser inmediato. No, bueno, por eso necesita alguien que financie el ajuste. ¿Y cuál se puede cortar, por ejemplo? ¿Achicar los empleos públicos, por ejemplo? Te hago una pregunta. Bueno, siempre resulta odioso decir achicar los empleos públicos. Yo diría achicar los puestos que no están produciendo. ¿Pero por qué tengo que yo pagar impuestos para mantener a un ñoqui que no hace nada durante toda el día? Bueno, el ñoqui no lo tendría que mantener. Te dije a los puestos que no están produciendo. Pero cuando uno generaliza como en todo, es como si uno dice los periodistas son tal cosa o los economistas son tal otra. Hay mucho empleo público que trabaja. Sí, pero son los menos, los menos, por favor. No sé si son los menos o los más. Porque cada vez que uno pone el acento en algo dice bueno, pero no son todos así. Claro que no son. Pero hoy, por ejemplo, la inseguridad que está barriendo el gran Buenos Aires, pero no todos son delincuentes. Claro que no todos son delincuentes. Pero fíjate el drama. Hoy mataron a una piba. Pero de una vez por todas. Lo de Rosario. Mirá lo que está pasando en Rosario. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si lo llevamos a ese plano de generalización, obviamente que la Argentina no es viable en el corto plazo. Vos tenés que solucionar, tenés que empezar a tomar medidas a partir de... ¿Qué haces con los planes sociales? Que se está distribuyendo un montón de plata. Bueno, los planes sociales... Pero a ver, vamos a un ejemplo. Los planes sociales tenés que mantener lo que sea necesario y tenés que suspenderlo. ¿Y cómo hacés para discriminarlo? Ahí me informan que el 30% de los planes... No, el 30% de los planes sociales va a parar a la droga, al alcohol o el juego. Ahí tenés un ejemplo, por ejemplo. Está bien, pero una cosa es que la persona que recibe un plan vaya a jugar y otra cosa es que la plata no le llegue a la persona que lo necesita. Porque se la queda el intermediario. Porque se la queda el intermediario o porque no existe esa persona o no lo está recibiendo. ¿Está bien? ¿Está bien? Generás un negocio y subsidias al que menos lo necesita igual que al que lo mucho necesita. ¿Qué haces con las empresas que están en manos del Estado que las administra pésimamente? Ejemplo, Aerolíneas Argentinas. En el propio pregunta me da la respuesta administró las bien. Pero el Estado no puede administrar bien nada. No es cierto eso, por favor. Está bien, pero eso pasa de una parte de una presunción. Yo no sé si el Estado puede administrar bien o puede administrar mal. Hay empresas que están bien administradas. Este Estado de los argentinos que tiene un prontuario como dije yo en la apertura, si fuéramos Suiza, si fuéramos cualquier país nórdico, bueno, sí, el Estado está trabajando muy bien. Este Estado no puede hacer nada. No puede administrar nada. Yo te dije al principio que para el ajuste necesitabas consenso y para el consenso tenés que salir de los extremos y de las generalizaciones. Los consensos no se logra hablando mal de todos los empleos públicos sino que conjuntamente con los empleados sacar a los malos empleados. ¿Vos creés que a un buen empleo público le gusta tener un ñoqui de compañeros? Yo no contesto eso porque vamos a seguir peleando. No, es que no, no estamos peleando. Lo que yo estoy diciendo es, Argentina necesita de consenso para llevar adelante un ajuste, un ajuste que tiene que ser lo más equitativo posible. Dentro de la equidad está que toda aquella empresa que está mal manejada esté bien manejada, que toda aquella empresa que, porque ¿cuál es la solución? Echar a 20.000 personas a la calle, 30.000, 50.000 personas a la calle, ¿vos creés que eso soluciona? Con un seguro de desempleo se puede hacer. ¿Vos creés que eso soluciona? No. ¿Vos creés que con las leyes argentinas podés hacer eso? No, hay que reformar todas las leyes laborales. Hasta que vos reformaste las leyes laborales te comió la crisis, el mercado te hizo el ajuste. ¿Pero qué vas a seguir con esta ley laboral que tenemos? No, la tenés que modificar, pero para eso tenés que generar consenso. ¿Pero cómo vas a generar consenso con Cristina Kirchner? Por favor. Pero nadie te habló de Cristina Kirchner. Sí, porque esta está mandando un grupo muy grande de gente. Bueno, pero en la política los poderes se acomodan a la luz. ¿Cómo se acomodan? Bueno, espera a ver. Te voy a invitar la semana que viene para que venga otra vez. No, la semana que viene vamos a tener los resultados de las PASO. Lo que quiero creer es que Argentina tiene una salida. Si la posición es irreductible para un lado o para otro, Argentina no tiene salida. Porque si vos querés creer, podés creer lo que quieras. Ahora, de ahí a transformar cosas subjetivas en objetivas hay una gran distancia. Pero la subjetividad a mí es bastante parecida a la tuya. No, estás equivocado. Yo soy un tipo pesimista. Yo no creo que en los próximos 10 años Argentina mejore nada. Absolutamente nada. Porque ya la CGT, los piqueteros y todos están afilando los cuchillos para que asuma cualquiera de Junto por el Cambio para entorpecer todo. Y Cristina está haciendo planes para ver cómo le puede prender fuego al país. Por favor, José. Pero eso está, eso está dentro de los supuestos que tiene que tener en cuenta el próximo gobierno. Tenemos tanto para conversar. Tiene que estar dentro de los supuestos porque tampoco podemos ir a lo naif de decir che, yo voy a hacer un ajuste y no va a haber nadie que se queje. No, no, sí se van a quejar. Mira, yo pienso que Bukele va a ser el próximo dictador de El Salvador porque ya está buscando impunidad y ya lo es. Ya lo es. Muy bien, pero a veces pienso que a Argentina le hace falta un Bukele. No, yo pienso que Dios, yo soy creyente que Dios nos libre y nos guarde de dictadores. Nunca los dictadores ni de izquierda ni de derecha han sido solución para los países. La solución de los países está en la propia gente, en la propia población. Cuando la población madura y entiende que necesita de un cambio y que tiene que apoyar determinadas cosas que sean racionales. Yo creo que las poblaciones maduran con las grandes crisis, nada más. Bueno, estamos en una gran crisis. ¿Vos crees que con 50% de pobre no es una gran crisis? No, no. De gente que trabaja y es pobre, eso no es una gran crisis. De una inflación que erosiona los ingresos todos los días. Pero, vos sos creyente y empezás a rezar. No, no, yo rezo hace tiempo. Bueno, nos vemos. Un gusto, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.